Impactos de I.O. y E.R.O.S. en el planeta Tierra, anunciados por Dios Padre a la misión I.O. E.R.O.S. Impactos de I.O. Rusia, Sudán, Arabia, Nepal, Brasil, Belgrado, Serbia, Cancún, México, Roma, Italia, Suecia, Ghana, Malvinas, París, Perú, Grecia, Islandia, Oslo, Noruega, Caracas. Irradiación de los impactos, Rusia, Hungría, Suiza, La Plata, Andorra, Lyon, Roma. Tsunamis, Osaka, Canadá, Grecia. Impactos de I.R.O.S., Rusia, Irán, El Cairo, Teúl, Corea del Sur, Croacia, Cusco, Perú, Oslo, Noruega, Desierto del Sahara, USA, Suecia, Isla de Creta, Canal de Suez, París, Río Sena, Italia, Nápoles, Roma, Trento, Siena, Caracas, Río de Janeiro, Toronto, Irak, Israel, Himalaya, Nueva Delhi, Laos, Alemania, Mar de Sydney, Suiza, Somalia, Península del Sinaí, Cuba, Río Rin, Túnez, Haití, Jamaica, Tsunamis, Asia, Seúl, Mar Caspio, Bakú, Islas Baldeares, España, Sahara, Rusia, Europa, Roma, Caribe, Aruba, Cuba. Caribe, Aruba, Cuba.